Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Es viernes y los equipos lo saben a darlo todo en el enfrentamiento de hoy. Mira esto. Esta noche la batalla será memorable. Con una dinámica totalmente diferente. Los equipos escogerán un beneficio y lucharán para ganarlo. Saben por lo que está jugando cada uno. Bueno y ahora me toca decirle quién es el ganador en TelemundoPR.com. El que pasa la próxima ronda lo es. Primero que todo a los tres excelentes. Pero hay un ganador. En TelemundoPR.com el ganador es él. Alexis Sánchez de Mayagüe. Míralo ahí, Alexis. Gracias a todos por haber participado. Pero el ganador es Alexis. Yo estoy montado aquí. Mira, muévete de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de TuPlantaPR.com. Consíguela, búscala, mira, en TuPlantaPR.com o llama al 787-251-3131. Está brutal y corre, pero un montón. Yo tengo una y corre brutal. TuPlantaPR.com, la consigues ahí. Yo tengo el juego. Si arranca es tuya. Ayer se la llevaron. Vamos a ver si hoy se la llevan nuevamente. Mira, yo tengo la llave. Félix. Que prende la motora. Mira, prende la motora. Boom, 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 boom. Ok. Esta llave. Ahí, mira, ahí. Ok. Ahí está. Mírala ahí. Yo la vamos a echar. En la tómbola. La vida es una tómbola. Tómbola. Cayó ahí, ¿verdad? Y entonces Ivana va a cerrar y le va a dar vuelta a la tómbola. Ahí se la llevaron. Harold, al micrófono. ¿Cómo está? Todo bien. ¿De dónde viene, Harold? De Ponce. De Ponce. Harold, si tú coges la llave que prende la motora, te la llevas para Ponce. Y te la llevas por y para abajo a ver hasta dónde llega. Vamos. Vamos, Harold. Coge la llave. Creo que vas a llegar como hasta después de Caguas. Un poquito después de Caguas. Ok. Harold. Ay, ay, ay. Se va. Se va la motora. Con el favor, si esto pasa para el lado. Te la llevas. Es tuya. Tres, dos, uno. ¡No! Harold, gracias por haber participado, papá. No pudo ser. ¿El próximo participante? Aquí está Ángel. Ángel. ¿De dónde viene? De Juntas. De Juntas. Ángel, coge la llave para. Para Juntas, en serio, en serio. O sea, siendo sincero, no va a llegar la motora. O sea, seamos realistas. Está difícil. Pero te la lleva, te la lleva en el carro. Allá puede montar. Ok. Ángel. Entró. Si esto gira, es tuya. ¿Está bien? Arranca tuya. Ángel, a la una. Ángel, a las dos. Ángel, a las tres. No, no, no. Gracias, mi amigo. No puede ser. Ay, quiero que se la lleve. No puede ser. Viene por ahí. Viene por ahí. Viene por ahí. Mi amigo, corre. Viene para acá. Uno más, uno más. Eso es. Viene. Viene, mi pana. Ahora sí. Baloncelista, venga para acá. Baloncelista. Último participante. ¿Su nombre? Juan Rivera. Juan, coge una llave. Viene. Coge una llave. Juan. Si prendes tuya, Juan. Ay, yo creo que esa es. Ay, ay, ay. Yo creo que esa es. Ay, ay. A la una. Ay, yo creo que esa es. A las dos. Ay, ay, ay. Se va. No. No. No pudo ser, mi amigo. Gracias. Mi gente, nosotros nos vemos este domingo. Puerto Rico gana a las seis en punto. El programa del pueblo. Nos vemos. Y todo malo. Va afuera. La tristeza. Va afuera. La amargura. Va afuera. Los problemas. Va afuera. Todo malo. Va afuera. Gracias.